¡Hanego! ¡Waaah! ¡Ichbichstichsawa! ¡Ichbichstichsawa! ¡He's gonna pay! ¡He's gonna pay! ¡Aviva! ¡Aviva! ¿Qué pedo, grupito? Este... Ya es tarde, pero les quería avisar, desde este video pues, un servidor que yo me eché para así como que también celebrar los 20.000 seguidores y son, ya son como 21.000 y también están un chingo y también en YouTube han mantenido todavía un tercio de mil, está chingando, pero ahorita les muestro aquí el Discord ¡Chíjense! Antes de andar en todo el pedo y así, primero los meten a revidas y así, y se perden un poquito en que les den un rol para que ya puedan usar el servidor y pueden andar y así y somos ahorita bien poquitos pero, o sea, para... para eso hay que anunciarlo para que se llene un poquito y pueden poner un chingo de cosas como... Sí, o sea, pueden hacer todo tipo de discusión y así, y así, y así, y así ¡Gracias! Gracias.